La Escuela de Fútbol Ocaña 2000 comenzó el año 2022 con grandes expectativas. El principal objetivo es seguir manteniendo los procesos formativos y competitivos en el municipio de Ocaña. Ocaña o mil las expectativas son grandes, pues estamos participando en el torneo de verano. Tenemos todas las categorías, desde pollitos, este año implementamos lo que son de dos añitos, se implementó eso, trabajo pedagógico y trabajo pues ahí entre los pedagógicos y técnicos, pero incluimos los niños de dos años, dos y medio. Los trabajos de entrenamiento se vienen realizando los martes, miércoles y jueves para las categorías pollitos en la cancha sintética del barrio Juan XXIII y los lunes, martes y viernes para todas las categorías en la cancha de la primavera. A los papás se les pasa como un ciclo de trabajo, un ciclo pedagógico donde ellos van a llevar su cierta capacidad, donde ellos van demostrando la parte física, la parte técnica, por ahora un poco de la parte física, parte de resistencia, donde ellos cuando lleguen allá van a tener también la parte física, la parte técnica y también la parte de lo que es la parte ya, la parte táctica con el equipo que estamos formando. Ya son 22 años en los que la Escuela Ocaña 2000 ha mantenido sus procesos con el fútbol. Ya son 22 años interrumpidos, el único club que lo puedo decir acá, que nunca nos hemos unido con ninguna escuela. Nos llegan niños, se van niños, pero la idea es que seguir fortaleciendo el fútbol o cañero, es seguir fortaleciendo todas estas categorías, no tanto mirando el resultado, sino la formación de estos niños, desde los pequeños hasta los grandes. La invitación es a los padres de familia para que inscriban a sus hijos y a los jóvenes que les gusta el fútbol para que se motiven a ser parte del Club Ocaña 2000. Las inscripciones están abiertas.